Deja, 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 porque la vida, la vida, la vida te cobre, no te preocupes. Entonces, si esto es verdad, que Diosdado se raspó a la señora que condenó 13 años a Leopoldo, bueno, ese hijo es Damián. Eso es Damián. Eso no hay vuelta atrás. Ella supuestamente lo quiere venir a parir aquí a Nueva York, porque esta gente es atrevida. Atrevida. ¿Por qué no lo va a parir en Guantánamo? En una roca que va a golpear la ola. O sea, no, ella venía a Nueva York, un hospital de pinga, porque ella ya dice, no, mi amor, aquí no hay nada. Y mi niño tiene que nacer bien. Bueno, la gente que está en Nueva York, que hay un montón de venezolanos, ustedes sabrán qué hacer en el momento preciso. Ahí se los veo, porque como nosotros nos tuvimos que ir de nuestro país a coñazo, y nosotros somos los nuevos chinos del mundo, ustedes saben, los venezolanos, la gente me dice, yo, Harry, tú te vas a presentar en Düsseldorf. Y yo, ahí hay venezolanos. O sea, lo que es Harry, llegamos un poco venezolanos a Alemania. Los venezolanos, no, yo Harry, aquí estamos, tú sabes, haciendo un negocio, monté unas arepas, unos asuntos, unos tequeños. Y yo, pero aquí, no, sí, los alemanes les gusta mucho tequeños. O sea, hemos tenido que salir a coñazos del país. Entonces, como somos los nuevos chinos, en Nueva York hay un montón, un honorón de nosotros. La gente sabrá qué hacer, y seguramente, como bien dice Reinaldo dos Santos, hay una venezolana que limpia ese hospital, hay una venezolana que pasa ese trapo, hay una venezolana que recibe, hay un venezolano que ayuda en la ambulancia, y le dirá, déjame la pelúa para mí, que voy a hablar con ella. Y el gringo, what are you doing? Bien, déjame la pelúa que yo tengo que, la voy a ayudar en su trabajo de parto, ya va. Y ya, todo llega, compadre, todo llega, todo llega, todo, todo llega. Así que, si esto es verdad, lo que dijo este señor, porque además no dijo más nada, no nos dejó, y qué, ajá, y entonces, no nos dejó, no nos dijo, mira, lo único que, sí faltó en el video un pedacito que él dice, la gente le pregunta, porque es Periscope, que él se comunica por Periscope, la gente le pregunta, ¿qué pasó con el revocatorio? Porque todavía estamos preguntando a los venezolanos que, ¿qué pasó con el revocatorio? Dijeron que no, dijeron que no. ¿Qué pasó con el revocatorio? Y él dijo, el revocatorio, no va, no va, o sea, busquemos otra salida, porque eso no va, qué cagada. Bueno, entre otras noticias, porque pasa ya, y pasan cosas aquí, ya estamos en la recta final para las elecciones acá, el próximo jueves tendremos presidente o presidenta nueva en este país, en nombre de Dios, y que la caja de Miguel con su espada poderosa, no nos traiga a la peluca de Trump como presidente, porque ahí sí nos vamos a tener que ir todos, incluyendo a los argentinos, para Costa Rica. Nos vamos a tener que ir todos pa'l coño, porque este señor va a construir un muro en Jallalía, el muro lo va a meter en el medio. Va a ser como el muro, el muro de Berlín. Y la gente en Jallalía, pero ¿y este muro? Si yo veía a mi vecina la gorda que siempre estaba allí, porque ahora me la quitan. Me están dividiendo con quién. O sea, Jallalía, no te Jallalé azul. ¿Qué clase de división de muro es este? Yo que tuve que tragar agua con tiburón 1 y tiburón 2. Ahora tengo que treparme un muro. Y cuando nos tengamos que trepar en el puto muro, bueno, yo venderé pasajes para Costa Rica. Grupos, grupo A, grupo B. Y los catarricenses, ¿por qué nos invaden? Cállese la boca. Que aquí no hay ni milicia. Así que usted, aquí, orden casi pego, porque no tenemos dónde ir. Parecemos el pueblo errante. Esto ya no tiene... Yo espero que la peluca esta no gane. Bueno, yo... Ustedes saben que yo me la paso hablando de eso aquí y mis amigos me dicen, yo, Harry, ¿para qué tú haces campaña en tu show? En tu show no vota nadie. ¿Tú vota? Gracias a Dios. Ay, mira. Ah, no. Triunfé. Triunfé, triunfé. ¿Y tú también vota? La única que yo conocía... Ah, ya también. Yo la única que yo conocía que votaba era mi mamá. Mi mamá, es que yo, Harry, ¿quién me lleva? A votar. Voy a votar por Hillary. Mi mamá me dijo el otro día, dile, Harry, dile al público. ¿Por quién voy a votar? Mamá, eso es secreto. Díselo. Que voy a votar por Hillary. Y yo, más te vale. Pero tú sabes que cuando vayan a votar, no sé si han votado, aquí la gente vota, a mí qué aburrimiento que la gente vote por el early voting. Ay, que la di, ya no voten ahí, no voten en eso. Mandan ese correo fastidiosísimo. Coño, comanse su carnita, su whisky. Esperemos los resultados juntos, agarrémonos de las manos, suframos ese momento. Veamos Fox y veamos cómo se nos va el día en lágrimas y sonrisas. Sí, porque aquí toda la gente vota por ahí y se acuesta a dormir. El día de las elecciones, no, yo me acosté a las seis, porque saque la gente aquí, la dillada. La dillada, horrible. Me acosté a las seis, veía como un venado se estaba comiendo la grama. Y me fui quedando dormido. Y tú te acostaste sin saber quién era el presidente. No, yo me levanté al día siguiente como a las ocho. Estaré en mis pies, me fui a trotar. Y como eso a las una y media fue que me enteré. Coño. Pero qué suavidad. Aquí la gente vive con solof. No sé con qué coño se zampan. Prozac, no hay una felicidad. En cambio uno, son las dos de la tarde. ¿Cuándo será que la puta esta va a salir? Ya yo enterré un muñeco. Vamos, lo enterré en el matero. Con tu y pelo y su nombre. La de nosotros sale a las tres y media de la mañana. Y uno ya coge esa pea. Uno así. Tratando de enfocar. Aquí creo que el resultado lo dan como a las ocho, creo. Temprano. Como a las ocho. Como siete, ocho. Aquí ya se contó eso el número. Pero, bueno, ahí está la cosa tensa porque dicen que Hillary lleva unos puntos por delante pero luego dicen que eso no son puntos por delante, que eso es un margen de error que tienen todas las encuestadoras. Entonces, la cagada. O sea, yo no sé por quién vayan a gustar ustedes. Yo estoy de los nervios. O sea, yo sí el martes son las elecciones. Me llevo mi botellita de whisky, una papita frita, unos asuntos, un compartir, un comer, un estar juntos, una vela prendida. O sea, claro, un rosario en la mano, un látigo en la otra. Sí, claro, porque aquí la gente no sufre, pero, coño, uno que ha pasado tanto trabajo, volver a empezar en Costa Rica es muy arrecho. ¿Tú y yo otra vez? ¿Otra vez en un bar, en un asunto? No, no, ¿qué coñazo? Tres personas, la gente, ay, Dios mío, este señor se habla. Pero, a mí lo que más me parece increíble de estas elecciones, comparándolo con el país que tenemos en este momento, y que una persona venezolana esté interviniendo dentro de la campaña electoral en los Estados Unidos, me parece una vaina, o sea, surrealista, o sea, una vaina de que si me lo hubieran contado hace cinco años, yo he dicho, no vale, eso cómo va a poder ser, o sea, que la candidata más fuerte de los demócratas hoy esté, digamos, aliada, o haya llamado, o sean amigas, o se dieron un WhatsApp, no sé, pero que una venezolana esté allí, dando declaraciones, presentando a esta señora que fue primera dama, a esta señora que ha sido controversial, a esta señora que al marido le mamaron el chaparro y ya tuvo que poner cara de, cara de, pero lo tiene pequeño igual, tampoco es que es una vaina que le llega hasta aquí, no haya creer que él, mira, ven a mamar, no, fue una cosa, él tiene una cosa pequeña porque es un americano blanco de toda la vida, tiene su cosa de que él se le ve su interior, su pipisito de lado, de ladito, o sea, si él se levanta muy temprano en la mañana, eso no se le nota, así como que si fuese liso, porque en los países de nosotros, los presidentes se tiran hasta la señora que limpia, la señora que limpia, voy a recoger la basura, y ahí fue, la señora que, pero este presidente es bien atrevido, pero aquí no se puede, aquí no se puede, aquí tú eres el presidente, el que más manda, el que más mea, el chivo, la vaina, pero aquí eres un portal más, o sea, aquí tu importancia, tu relevancia es a nivel mediática, que tú puedes alzar el teléfono y de repente puedes crear un conflicto o puedes crear la paz, o sea, ese tipo de cosas, pero tú no te puedes aprovechar de ese poder para decir, esta, la catira, bueno, me la pasan para allá y me hace cola porque van a probar micrófonos siete esta noche, siete, siete, probando, esto es inalámbrico o alámbrico, o sea, en nuestros países, todos los países norteamericanos es lo mismo, todo, o sea, uno desde México hasta la Patagonia es la misma vaina, los presidentes se tiran unas con otras vainas, los tipos, los presidentes más arrechos, o sea, se empatan con mises, vainas, eso ustedes lo saben, o sea, hasta los perpetuas, nosotros teníamos un presidente llamado los perpetuas de un cinchi, vivía borracho, se llama los perpetuas, siempre estaba prendido, siempre estaba, ¿qué pasó? con una gana con una gana de no hablar, señor, hasta el señor que tenía el colesterol volado, volado, porque tenía una barriga que le nacía en la garganta, se cogió una señora, aparte, señor, pero usted se le para el machete, claro, cada 15 días más o menos se me para, y yo aprovecho con la secretaria y le doy lo suyo, o sea, nosotros hemos, todos los presidentes latinoamericanos han tenido barraganas, eso es sabido, y además son conocidísimas, las primeras barraganas son como la primera dama de importancia, de relevancia, todos los edecanes la conocen, los militares la conocen, la tratan, las llevan a los sitios, y luego tienen a estas mujeres que son actrices, gente famosilla, gente, los noticieros, no sé qué, que son mujeres muy bellas que tienen una noche, dos noches, tres noches y le regalan cosas, unos anillos, unos carros, unos asuntos, ah no, entonces ya se le muevo al presidente hace tiempo, como hace dos años le quedó ese mal sabor de boca, porque fue una mamita como rápida express y le regalaron un carro nuevo Mercedes Benz, todo eso nosotros lo hemos visto durante toda, aquí no, aquí no se puede, aquí esa mujer, porque tú me dijeras que Bill Clinton se agarró a Kim Basinger en su momento, coño, a una tipa recha, una tipa bella, de estas gringas de Hollywood, se agarró, coño chicos, hasta le hubieran dado a nuestra, de toda la vida, ¿cómo se llama ella? es el coño, la actriz de toda la vida que he hecho aquí de puta desde el 92, Maracochita, lo dijeron ustedes, no yo, por eso yo me quedé como dubitativo, como, ah lo dijeron ustedes, no sé, porque ella me conoce, Maracochita, incapaz, fue el público que vocífero, si tú me dijeras que coño, aunque en Maracochita su buen momento veía una hija nene, una hija apretadita de DJ, una hija nene, tú dices, coño, Bill Clinton, te echaste un buen polvo, pero la que le tocó, la Monica Lewickin, es una jeva que tiene además un ojo como oído, así que tú no sabes si está probando micrófono o está viendo el cable, porque no me vengas a decir que ahora es una belleza, no, 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 o sea, que hay mujeres, coño, Sharon Stone, chico, se hubiera agarrado esa mujer peló la totona en una película, sí, y que hizo como un pase de ajá, aló, bienvenido, y el policía se quedó, mi alma la tiene rosada, esa mujer peló la flor en una película, y que ya va, que va, agarró un bolígrafo y hizo como, guau, guau, un pase ahí y todo el mundo se quedó, se hubiera agarrado a Sharon Stone que le hubiera hecho prueba de micrófono al señor Bill Clinton, coño, tú dices, coño, lo gozó, pero esta estudiante de quinta, chismosa, jeta abierta, que fue y que, me le mamé el huevo, para adentro, eso fue una cosa, extramuros, cállese la boca, no diga nada, y por supuesto la señora, la señora Hillary, qué pena, chico, que tú delante de todo el mundo y que, miren, su marido le mamaron el huevo anoche, vamos a hablar del tema de los niños, es muy comprometedor, aquí te ponen, y además, a Bill Clinton se lo preguntaron la primera vez usted tuvo relaciones sexuales con esta jeva, no, a los 15 días, tenemos la foto, tenemos el vestido, ella guardó el vestido sucio del, 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 de la vaina, ¿cómo se llama? de los blanquitos de ese señor, para no decir groserías ni improperios, porque aquí hay muchos niños chiquitos, y ella lo guardó, lo embujotó, lo metió en una bolsa cada, y a los años, a los años dijo, mira, lo lavé con gulite, quedó como nuevo, menos esta parte. la mejor manera de resolver la parte de automóvil en Miami es irencoautosalmiami.com, si acabas de llegar a la ciudad y dices, ¿y ahora qué hago? porque no dicen que no puedo conseguir trabajo si no tengo carro, que no me puedo ir para mi casa si no tengo carro, que nadie me va a dar la cola, que voy a perder a todos mis amigos que están en la ciudad porque no tengo automóvil, irencoautosalmiami.com, ellos te financian y sales manejando ese mismo día con tu nuevo automóvil, así que síguelos ya, irencoautosalmiami.com.